Bueno, dejamos la localidad de Ricardone, venimos para la ciudad de Roldán nuevamente, gracias a la gente de la producción, trabajando allí a destajo, como siempre marcamos. Ya lo tenemos en contacto al señor Juan Ignacio Rodríguez, juntos por el cambio. Así que, bueno, bienvenido Juan Ignacio, un gusto tenerte allí. Bueno, te buscábamos un poco en las redes y aparecés como Juancha Rodríguez. Allí un poco la gente que te conoce, ¿no? Así es, Mario. ¿Cómo andás? Buen día para vos, para toda la audiencia. Vamos a escuchar mucho, pero bueno, vamos a hacer lo posible para conocer nuestras respuestas, cómo venimos trabajando en la Roldán. Esta, por lo tanto, esta puja, para este 2022, se está por venir. Bueno, tenemos ahí un pequeño problemito, vamos a tratar a ver si lo podemos solucionar. Pero bueno, un poco mirando tu muro, todo lo que llevas adelante, veía hoy un tema del transporte, básicamente, un tema del transporte local, donde habrían colectivos como para ponerlos aquí en el transporte interno de la ciudad de Roldán. Me gustaría que cuentes un poquito más sobre este proyecto. Ayer estuve reunida en Soltini, acá a 30 kilómetros de Roldán. Lo que encontré fue, primero, una localidad muy petrolizada a lo largo de la ciudad, como también la tenemos a norte, a nuestro y a nuestra. Entonces, acá primero lo que hay que empezar a hacer es planificar la Roldán que tenemos. Hoy por hoy, la Roldán es una Roldán de kilómetros. Bueno, esta imposibilidad de llegar en tiempo y forma a distintos puntos, empezamos a ver la posibilidad de ver cómo analizamos dicho al problema. Se contó un grupo de trabajadores, dado la problemática que hoy vive la realidad y también en Argentina, somos de choferes que llevan adelante y están llevando adelante una cooperación, donde ellos brindan esas herramientas. Juan Ignacio, bueno, tenemos allí un pequeño problemita. Vamos a tratar entonces nosotros de poder solucionarlo. Vamos a volver a contactarnos nuevamente con Juan Ignacio Rodríguez, que es candidato justamente, precandidato a las internas por el cambio, allí que lo va a llevar también con el grupo de evolución, para tratar obviamente de dirimir las próximas internas. Así que vamos a tratar de contactarlo en instante, entonces, para poder tener un poco más la palabra precisa. Y un poco los proyectos, uno, siguiéndolo ahí a Juan Ignacio, planteaba algo que tiene que ver con las bicicletas también, estas bicicletas inteligentes, algunos empresarios, obviamente, pequeños, medianos empresarios que puedan invertir también en tecnología y apuntando, si se quiere, a la movilidad. Agradecer a la gente la producción. Ahora vamos a tratar de poder tenerlo nuevamente en contacto. Ahora sí, Juan Ignacio, bueno, te estaba preguntando específicamente el tema de los colectivos locales e internos, ¿no? Exactamente. O sea, propuestas para esta Roldán que se viene, hay un montón. Hay gente que quiere venir a invertir también. El problema es que no hay veces para todas las cuestiones, me entendí, de inversión. Cada vez que recorremos los barrios, visitamos familias, el planteo general es trabajo, seguridad, transporte, salud, desarrollo, y todas esas cuestiones, bueno, van todas agarradas de la mano, pero por algo hay que empezar. Entonces, este grupo de trabajadores, el cual tiene paralizados esos móviles, como ustedes hicieron mención, pusieron a disposición para la gestión de 22, en caso de que yo sea imprendente, o para la ciudadanía. O sea, por ahí tenemos un problema, donde hoy a Roldán es que hay que pensarlo en kilómetros, en kilómetros, en kilómetros, en kilómetros, en kilómetros, en kilómetros. Entonces, tenemos un sistema a demanda. Con las tecnologías que hoy vamos teniendo, esa cuestión de llegar a tiempo o actividades o horario, la tendríamos mejor coordinada, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Hola. Sí, sí te escucho, Rodríguez. Ah, bien. Otro de los temas también dentro de la movilidad, el tema de las bicicletas inteligentes, te vi ahí con algunos empresarios o comerciantes de aquí de la ciudad de Roldán, de cómo también poder llevarlo adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Todo lo que es movilidad para Roldán, pensándola en cuestión de kilómetros, y se ha agarrado en cómo llegamos. Tuve también la posibilidad de estar con estaciones que lleva adelante Mood, que le brindan servicio tanto a Paraná como a Provincia de Buenos Aires, donde, bueno, ellos también están con estaciones chicas y a medida que la demanda va creciendo, esas estaciones se van a empezar, se van implementando. Hoy por hoy el tema de la bicicleta y la movilidad son puntos estratégicos para nuestros chicos, pero bueno, a todas las cuestiones hay que darle también la cuestión de seguridad vial. ¿Cómo hacemos esos traslados? Hoy por hoy el tema de la ruta A012 tiene sus cuestiones, entonces buscarles esas alternativas seguras para que esos traslados sean seguros, ¿no es cierto? Bien. Juan Ignacio, me interesa también recordarle un poco a la ciudad de Roldán, un poco tu militancia, digo, o tal vez dentro de las intermedias, un poco lo que te motiva, ¿no?, a ser este candidato, precandidato intendente para la ciudad de Roldán. Bien, yo voy a contar un poquito mi historia, yo salgo de la Facultad de Derecho, yo fui presidente del Centro Estudiantil de la Facultad de Derecho, a tal vez no la meditancia, ¿no es cierto?, y el compromiso por la política, y esa manera de transformar esas realidades, o esas ideas que uno tiene por ahí en papel o en la cabeza, llevarla adelante a la ética social radical, conformamos una lista plural, a la Roldán, encabezada por Carlitos Libre, acompañado por Piberio, Chicarroni, Carbone, Genovar, y todos tenemos esos anhelos de transformación, de ver esa Roldán, que vinimos a buscar, y se encuentra emparchada en distintas regiones, sin un avance pujado, entonces de nuestro lado es proponer, ejecutar y transformar. Bien, hoy estarías dentro del lado de Corral, de José Corral. No, 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 hoy estamos en nuestra línea, la línea, la línea estacionadora es Carolina Lozada. Lozada, perfecto. Carolina Lozada, así es. ¿Cómo analizás esa interna en el contexto? Lozada... No, 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 es un interna muy interesante, donde Carolina ya está proponiendo debates continuamente, plantea la realidad que vivimos, esta realidad fea, difícil, sangrienta, y bueno, es una persona pública, dado que tiene medios nacionales y locales, que continuamente se activa algo y ya lo toman. Pero no, es una interna productiva, es una interna constructiva, y es una interna a futuro, donde se están construyendo las cuestiones de los valores que queremos para esta Argentina. Bien. Juan Ignacio, otra de las preguntas que tengo, como precandidato a intendente, vos sabés que hay muchos empleados municipales que miran decisiones, ¿cuál sería el mensaje para ellos, aquí en la ciudad de Roldán? Sí, 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 para... ...es que se quede tranquilo, es que vamos a trabajar en el orden. ¿Cómo ordenamos? Generando políticas claras y roles claros. Agradecerle a los chicos de la producción, bueno, lo teníamos ahí en contacto. Bueno, estaba un poco llevando adelante el mensaje que tiene que ver un poco para los empleados municipales. Va a tener una interna, Juan Ignacio Rodríguez, un hombre que viene dentro del derecho, ha sido militante, como decía, en la facultad de abogacía. Va a enfrentar en estas internas a Daniel Escalante, a través de... Daniel está por Evolución, y Juan Ignacio Rodríguez está por La Unión Hace la Fuerza, un poco contando estas propuestas, que indudablemente tiene que ver con eso, de cómo hacerle más fácil la vida al roldanense en esta oportunidad. Medellín Escalante, José Properizate,